recibe cargas de la primera bioeléctrica cubana. Tras la sincronización inicial de pruebas, el pasado 17 de enero fue implementado un programa de comprobaciones, calibración y ajustes en cada una de las áreas tecnológicas. Hasta el momento todas las pruebas han sido satisfactorias, además de los índices de voltaje establecidos, frecuencia, los demás parámetros están cumpliéndose según la norma que establece el Sistema Electroenergético Nacional y que consta en nuestro contrato de compra-venta de electricidad. Tras el encendido de la caldera número 1 en las últimas horas, con todo el protocolo de arrancada, en estos momentos la bioeléctrica de Ciro Redondo genera y está sincronizada. Recomenzamos entonces, luego de todos estos ajustes, a la generación estable ya con el sistema. Biopower S.A., el Instituto de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Shanghái, República Popular China y ASCUBA, asumieron una inversión sin precedentes en el país. La bioeléctrica, con un alto grado de automatización, fue diseñada para operar 24 horas ininterrumpidamente, 300 días como mínimo al año. Su fuente alimentadora será la biomasa de caña, de marabú y la forestal. El costo del proyecto es de 185 millones de dólares. Cuba pagará ese financiamiento con los ingresos que obtenga la empresa mixta por la venta de energía eléctrica al Sistema Nacional. Elemento contenido en el plan de la economía para el repago de la deuda. Inversión extranjera, tecnologías y desarrollo. En Ciego de Ávila, José Luis Oviedo, Eric Llanes y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la Televisión Cubana. Siete de la mañana.